Vamos a continuar amigos, porque hablando del Partido Socialista, quiero leer la siguiente noticia. Dice, el PSOE ya habla de ir a elecciones tras el fiasco de la amnistía. No nos compesa, dice directamente, este sufrimiento. Dice que el fracaso de la amnistía abre un tiempo de incertidumbre en la relación entre Pedro Sánchez y sus socios separatistas. La ley regresará ahora a la Comisión de Justicia del Congreso y se abre un plazo máximo de un mes para volver a negociarla. Pero las posiciones están alejadas y con un factor que agrava aún más esa distancia. La enorme desconfianza mutua que se ha instado entre el Gobierno y Junts. Y el convencimiento por parte del Partido Socialista Obrero Español de que será difícil, incluso imposible, satisfacer las exigencias de los de Puigdemont. Bueno, pues efectivamente, es que imposible ya dar a la amnistía, señor Elvise. ¿Pero usted cree que Sánchez dará ese último paso de amnistiar cualquier tipo de delito de terrorismo y lo que es el tema de la alta traición? ¿Quedará ese paso? A pesar que incluso Conde Pumpido le ha dicho que ya no pase esa línea, que ya es demasiado tragar lo que se está tragando. Bueno, de entrada, si no consiguen hacerlo será porque, como bien sabemos, el Parlamento Europeo está aprobando, bueno, ha aprobado de hecho con el voto en contra del Partido Socialista que se puedan prohibir en la Unión Europea las amnistías para delitos de terrorismo. Una obviedad, porque claro, antes no se había legislado sobre eso por un sencillo motivo. ¿Quién en su sano juicio amnistía delitos de terrorismo? Nadie, ¿verdad? Es como si necesitábamos una ley para no perdonar a los pedófilos de niños de 5 años. Pues no se nos ocurriría ninguno porque una sentencia firme sobre un pedófilo, un pederasta, es indiscutible y a nadie se le ocurre que podamos empatizar judicialmente con el perdón a esta calaña de monstruos. Pues, por suerte o por desgracia, tenemos a Pedro Sánchez que innova y la innovación del Gobierno de España en materia penal es, con placer a terroristas, insisto, que fueron pillados por la Guardia Civil preparando explosivos para atentar contra vidas humanas en Cataluña. Incluso hay un atentado que quisieron hacer contra su majestad el rey. Correcto. Y aquí no pasa nada. Ojo, que también, esto es una crítica, ¿de verdad el rey de España, Felipe VI, va a firmar una ley de amnistía contra aquellos que quisieron atentar contra su vida? Ahí lo dejo. Yo estaba hoy viendo, lo suelo ver poco, pero estaba viendo, lo reconozco, todo mentira. Y estaban hablando de la amnistía y no estaban hablando, digamos, de lo que significa la amnistía, la aberración jurídica, la destrucción del Estado de Derecho. Era una discusión entre una persona del PSOE y una persona que defendía a los independentistas, no voy a decir nombre, en que no se llevaban de acuerdo, que habían llegado a un acuerdo y no se estaban cumpliendo. O sea, ya lo que se está transmitiendo en determinadas televisiones públicas o privadas a nivel general, no es la aberración de la amnistía, el fin del Estado de Derecho, el fin de la democracia, sino ya la discusión, quién tiene la culpa de que no se haya aprobado la ley o no. Incluso el PSOE le ha acusado al Partido Popular de votar en contra de la amnistía. Es que es increíble. Es como si yo entrara en este plato ahora mismo con un peligroso asesino Albano Kosovar y nos ponemos aquí a discutir el asesino Albano Kosovar y yo sobre cómo podemos torturar a Jesús Ángel Ro. Y empezamos. Bueno, hay que empezar por la cabeza, no, por los pies, no, arráncale las uñas. Y nadie discute que, oye, que torturar a un hombre inocente que hace su trabajo con la mayor de las profesionalidades es una sin razón inmoral, ¿no? Pues eso es lo que pasa con los grandes medios de comunicación, con lo que usted me dice. Oye, la amnistía no la discutimos, pero vamos a discutir cómo nos ponemos de acuerdo para aprobarla. Una barbaridad.